Yo pongo el corazón, ojalá se sume en los próximos días a esta campaña en redes sociales que va dirigida al respeto a las personas con discapacidad. Esta playera se va hoy para que usted se comunique con nosotros, 3030-5307. Anótese, estará atendiendo Gaby González en la línea telefónica. Esta mañana, ¿qué le parece si le platicamos de las actividades que tienen en la Biblioteca Pública del Estado? Nos acompaña la maestra Lourdes Arias, bienvenida. Buenos días. Y también la licenciada Jocelyn Aldonza Hernández, bienvenida, buen día. Buen día, muchas gracias. ¿Nos vamos en familia a la biblioteca? Claro que sí, los esperamos en familia. ¿Qué actividades hay en la biblioteca? Bueno, primero que nada, agradecerles la invitación. El doctor Durán, director de la Biblioteca Pública, les manda un cordial saludo. Gracias. Y agradece esta invitación. Nosotros aprovechamos la invitación y vamos a platicarles de las actividades de fomento a la lectura. Estas actividades de fomento a la lectura, pero específicamente en niños y jóvenes. Porque las actividades que nosotros desarrollamos van desde los bebés de uno o dos meses que pueden ir a la Biblioteca, hasta el adulto mayor y también personas con debilidad visual y ciegas. Vamos con la Biblioteca. A ver, te estoy viendo así como que tú eres por ahí la que atiendes a muchos pequeños, ¿sí? Así es, bueno, yo soy la encargada de lo que es fomento a la lectura para niños y jóvenes. Tenemos la Biblioteca, te comento que es como que el área de mayor boom ahorita. Este es un área específicamente para niños de 0 a 48 meses, donde tenemos libros, juguetes, ciertos materiales para que los niños trabajen en ellos. ¿Qué materiales son y cómo es que esto puede ayudar a que en un futuro les guste la lectura? Bueno, ahorita tenemos alrededor de 500, 600 libros en esa área. Son libros que son o de cartón o de plástico, unos se pueden meter incluso al agua, otros son de tela. Y la mayoría son material que no le va a hacer daño al niño, o sea, porque los niños en esa edad, desde los seis meses cuando empiezan a querer aventar, entonces es material que le estimula a él querer seguir leyendo. Son materiales realmente con imágenes, no tanto letras, pero el niño empieza a formar sus historias a través de las imágenes. Me encantó, ¿no? Si lo avienta no pasa nada, pero ya en los adultos, aventarse un quijote, o sea, a lo mejor ahí sí pasa, ¿no? Y el que quiera, el niño, tomar un libro, el que le guste, el que le llame la atención, ¿y ustedes están al pendiente en algunas actividades o es dejarlos que pasen las horas y que ellos lo que agarren? Así es, este, bueno, la BBT está acondicionada o acomodada de forma que el niño solo agarre su material. Hay en, hay en, a nivel casi del suelo, hay en otros niveles para, dependiendo de la edad, hay una área donde ellos pueden escoger unos más altos que a lo mejor los papás se los tienen que brindar. Este, si se les pide que los papás estén con los niños todo el tiempo, trabajando con ellos, pero también tenemos actividades, por ejemplo, de estimulación temprana. En enero comenzamos con lo que es este, un taller de estimulación temprana los domingos, donde una psicóloga va a trabajar junto con los papás y los niños en una lectura y estimulación temprana para los niños. Los domingos. Que es bueno porque son los días que se tiene tiempo también para estar en familia. Y que se pueden quedar unos en un lugar y luego los hermanos más grandecitos ir a otro, ¿no? Así es. Ahorita que dices eso, son seis pisos que tenemos en la biblioteca contemporánea. No olvidemos que también está la biblioteca histórica, que tiene libros desde 1484, incunables. Pero bueno, enfocándonos a esto, el área infantil es un piso completo con libros para todas las edades de jóvenes y niños. Como decía, de cero a 14, 15 años, porque a partir de esa edad ya se quiere ir al siguiente piso, al piso de adultos. Pero entonces, sí puede estar, por ejemplo, irse a la hemeroteca, a los papás, ver revistas, o irse al piso dos, que todo es, de toda la temática tenemos ahí, es el fondo general, y ponerse a leer, o en la misma área infantil, para que, porque hay niños hasta los seis años que no pueden estar solos. Les pedimos que estén los papás. Hay también actividades de teatro, títeres, en esa área infantil. Así es. Bueno, las actividades, tenemos actividades de lunes a domingo. Regularmente las actividades entre semanas son por la tarde. A partir de las cinco de la tarde tenemos taller de arte, taller de ciencias, tenemos ayuda con el inglés, tenemos club de conversación, eso es como entre semana. Y el fin de semana son más actividades, tanto sábado como domingo. El sábado tenemos taller de ciencias, tenemos taller de arte, tenemos cuenta-cuento, todo el cuenta-cuento son sábados y domingos a las 12 del día, y el domingo tenemos teatro guiñol. El próximo mes vamos a tener una actividad muy interesante, vamos a tener cocina saludable para niños. Un nutriólogo va a darnos unas clases donde les va a enseñar a los niños a hacer ensaladas, a hacer vinagretas, algunas especialidades con tortilla, cuidando obviamente el gasto familiar, y también va a dar algunos tips para niños con diabetes infantil. ¿Cómo han diversificado la actividad en una biblioteca? De verdad, qué importante. Claro, pero todo sin olvidarnos el objetivo principal, el libro, la lectura y la escritura. Porque la danza también está dentro de este proyecto. Yoga tenemos también, sí. Yoga. Dentro de la biblioteca. Ah, yoga a los niños. ¿Cómo lo relaciona lectura-yoga, lectura-danza? Lectura-comida. Todos esos libros existen, tanto en el libro físico, como a través de otros medios que tenemos. Tenemos, sí, que puede ser audiolibro, que puede ser digital, que tenemos... La mediateca. La mediateca. Sí, o sea, hay muchas alternativas y los niños se fascinan en ese tipo. Pero, ¿cómo hacer que relacione eso el niño? ¿Termina una clase de yoga, por ejemplo, y después les muestran los libros de yoga? Además de mostrarles, tenemos unos espacios donde está solo del yoga, ellos están relacionándolo con el libro, porque no podemos nosotros olvidar nuestro objetivo principal, la lectura. ¿Cómo también formar buenos lectores en el sentido de cuidado de los libros, del silencio, de respetar a quien está al lado, muy concentrado y que no estés corriendo tan bien? Ahí es de los papás que... Estate quieto un ratito. Bueno, lo que es el área infantil no es exclusivamente un área silente. Por lo mismo, por los niños, no podemos decir permanece en silencio. Obviamente, si se pide un tono adecuado de voz, donde ellos pueden estar trabajando, porque inclusive hemos tenido música en el piso. Tuvimos una vez, fue donde un estudio y dieron conciertos de violines, de cello. Pero al niño, bueno, cuando llegan los papás, a ver, es primera vez que vienes, sí, ah, bueno, mira, la biblioteca, les damos un pequeño recorrido por la biblioteca y les decimos simplemente las reglas básicas. Entonces, pues no correr, más que nada porque el niño se puede hacer daño. No correr, a lo mejor no brincar, y no introducir alimentos. Simplemente son las reglas básicas que tenemos en el piso infantil. Eso para los niños, pero los más grandecitos, adolescentes... ¿Qué hacemos? Ah, pues... Yo ya me estoy apuntando. Dije que adolescentes, pero yo también. Los adolescentes tienen un área con pubs. Se ponen a leer, se acuestan en los pubs y se ponen a leer. O no hay esa restricción de que tienes que estar sentadito leyendo, no. Es la comodidad, la libertad que puedan tener en la biblioteca y que la sientan suya. No paso como adolescente. Sí, claro que sí, sí pasa. Ojalá leer, no relajarse, ¿no? No es todo tan estructurado en la lectura. No, no, no. Ni siquiera los pisos para los adultos. O para personas ya más grandes de los jóvenes. Pueden platicar. De hecho, los muchachos jóvenes, ya que tienen ya 18, 16 años, se reúnen en equipo, trabajan. Hay espacios para ellos. Entonces, es una biblioteca actual. Una biblioteca del siglo XXI. ¿Qué les gusta a los adultos mayores, a los abuelos? ¿Qué les gusta? Bueno, este, tenemos, las actividades que tenemos para los adultos mayores, están mucho el audiolibro. Sí, porque van y hay unas compañeras que trabajan en ellos y se ponen que a tejer, que a pintar, y están escuchando la música. Claro, y por ejemplo, muy interesante el sector de las personas con deficiencia visual, o ciegas. ¿Qué pasa con ellas? Ellos tenemos cada tercer jueves del mes una película que se les pasa. Pero es una película la actual, de las que están en cartelera, pero no tiene imágenes. Es solamente, se escucha, es audible. Y al momento que está pasando la película, que están hablando los actores, está atrás una voz que está narrando qué hay, qué contexto, todo lo que es. ¿Ya viene así grabado? Es para débiles, visuales y ciegos. O sea, no hay una persona que les esté diciendo, describiendo lo que está pasando en la película, mientras está escuchando los diálogos. No, ya viene, ustedes tienen que estar adquiriendo estos productos ya elaborados con anterioridad. Así es, y son para estas personas. ¿Con cuántos títulos cuenta ahorita la Biblioteca Pública? No te sé decir el número de títulos, pero tenemos la información que la podemos, a todo mundo lo estamos invitando, para que puedan entrar a la página de Internet, a Facebook, Twitter, Instagram de la biblioteca, y van a encontrar nuestra cartelera, de todas las actividades para todas las edades, como una biblioteca pública incluyente. Es que nos organizamos, ¿no? Llegamos en familia y cada quien, dependiendo de lo que le gusta, llega a determinado piso, y aquí nos vemos a la hora de la salida, que es, ¿a qué hora se irá en la biblioteca? Bueno, de lunes a viernes es de 8 de la mañana a 8 de la noche, sábados y domingos de 9 a 5 de la tarde. A 5 de la tarde, los fines de semana. Bien, los buscamos en redes sociales también. Así es, nos pueden buscar en redes sociales. Biblioteca Pública es Biblio Jalisco, ¿verdad? ¿Biblio Jalisco? Sí, Biblio Jalisco. Pues ya sabe dónde está, ahí, Periférico y Parra Sarias. Periférico y Parra Sarias. Correcto. Así es. Nos esperamos en verdad a todos, a todas las personas que nos estén viendo, con mucho gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y hay que revisar el programa y darse una vuelta por la Biblioteca Pública de Estado de Jalisco. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias para irnos a la área de los adolescentes. Ahí me gusta, por la comodidad, pues. Sí, por lo mejor. Y no les comentaste. A ver. En enero tenemos la inauguración de lo que es el acervo especial de cómic y manga. Va a estar padrísimo. Y una semana después tenemos una noche en la biblioteca, temática Harry Potter. ¡Wow! El cupo es limitado, así que si tienen que darse lista. ¿Cuándo va a ser eso? El 12 de enero es la inauguración del área especial de cómic y el 19 de enero es la noche en la biblioteca. ¿Inscripciones a partir de cuándo? A partir de... Aparece ya en nuestra cartela, a partir de hoy está apareciendo ya y viene la página de tu correo, ¿verdad? Viene mi correo, porque es directamente mi correo electrónico y o al teléfono en horario de 3 de la tarde a 7 de la noche pueden llamar a lo que es el área infantil para hacer el registro. ¿Hasta qué edad? Más o menos 18 años. Pues estamos pensando en gente que realmente le guste Harry Potter para que pueda disfrutar de las actividades que se van a hacer. Bien. ¿Vas anotado? Muy bien. Vamos a la pausa, regresamos para platicar de cine.